Queridos amigos, el viernes pasado, el 16 de junio, el presidente Donald Trump viajó a Miami a anunciar su nueva política cubana. ¿Por qué lo hizo? Bueno, lo hizo al menos por tres razones. Primero, porque durante su campaña había prometido revertir la política cubana de Obama, anunciada por el expresidente en diciembre del 2014. A Trump le parecía que había sido un pacto en el que Estados Unidos hacía numerosas concesiones sin que hubiera contrapartidas de la parte cubana. Era, a los ojos de Trump, un pésimo acuerdo. Y revocarlo resultaba otra manera de liquidar el legado de Barack Obama. En segundo lugar, porque en alguna medida Trump le debía su triunfo en Florida al voto cubano. Ganó el Estado por 132.000 votos y los cubanos votaron por él en un 54% frente al 45% que lo hizo por Hillary Clinton. Esa diferencia, si no le dio el triunfo, anduvo muy cerca. Y Florida es un Estado muy importante. Trump quiere contar con la mayoría de sus votos en el 2020 cuando intentará reelegirse. Y tercero, porque Obama y sus asesores perciben a Cuba, y esto es lo más importante, como una nación enemiga donde se esconden prófugos de la justicia norteamericana. Una nación enemiga que envía clandestinamente pertrechos de guerra a Corea del Norte. Y una nación enemiga que está asociada a Siria, Irán, y sobre todo es el poder real en Venezuela en esta hora trágica de represión. Y es la cabeza del socialismo del siglo XXI, donde hay varios países latinoamericanos identificados esencialmente por la enemistad hacia Estados Unidos. En todo caso, de las medidas anunciadas por el presidente Trump, la más importante, quizás la única realmente importante, es tratar de privar de fondos a los militares cubanos que controlan directa o indirectamente el 80% de la economía cubana, especialmente las instalaciones turísticas. La idea de que Cuba desearía, si pudiera, imitar el modelo económico chino o el vietnamita, no se ajusta a la realidad. En los años 90, Fidel Castro creó su propio modelo, el capitalismo militar de Estado, y desde entonces lo han ido perfeccionando a pesar de sus pocos frutos. Es decir, las empresas estatales en las que había posibilidades de ingresar dólares o euros, pasaron a formar parte de unas corporaciones dirigidas por militares, generalmente coroneles o generales. Este es el capitalismo militar de Estado. Estas empresas, como son minuciosamente incompetentes, se asocian a compañías extranjeras para que administren los hoteles, restaurantes y fábricas vinculadas dentro del área del dólar. Pero los militares no solo se asocian por ser incompetentes, sino porque las empresas extranjeras, como parte del trato, tienen que abonarles los salarios a los trabajadores o de los trabajadores en dólares. Y ellos se los tienen que abonar, por supuesto, a la compañía, a la empresa estatal. Y ellos, la empresa estatal, les pagan en pesos cubanos a los asalariados. En el cambio, los militares se quedan con el 90% de lo que les pagan a los trabajadores. Y con ese fraude, si la empresa no funciona adecuadamente, si no gana lo que espera o si pierde, los militares ya han tenido sus beneficios alquilando a los trabajadores cubanos. Lo que Trump está intentando hacer es privar de esos recursos a las Fuerzas Armadas cubanas. ¿Lo logrará? Pregunto. No les será fácil, pero muchos cubanos están de acuerdo en que Washington impida que los militares se lucren de esa manera indecente que contraviene todos los acuerdos laborales de la Organización Internacional del Trabajo, la famosa OIT. Si Trump lo logra, habrá logrado una gran cosa. Gracias. Gracias. Gracias.